¿Qué es el ámbito de la profesión? ¿Qué es el ámbito de la profesión? El espacio arquitectónico es la atmósfera que se crea con los muros, con los techos y los pisos. Esos son los limitantes del espacio, pero lo que se logra dentro de ellos es la atmósfera adecuada para lo que se va a vivir ahí, lo que el hombre va a vivir ahí. Si es para la meditación, si es para el recreo, si es para el estudio, si es para el trabajo. Y el resultado del espacio es darle esa calidad que debe tener siempre la arquitectura, un espacio que se habita, que se usa, que se vive. ¿Qué es el ámbito de la profesión? Como se procede en la arquitectura y por ello las soluciones generalmente son o deben ser consecuencia de un propósito de uso. Por eso yo pienso que la arquitectura es una disciplina de servicio, es una técnica para servir a un usuario, al que vive la arquitectura. La arquitectura es una técnica para servir a un usuario, al que vive la arquitectura y al que vive la arquitectura. Como espacio tiene mayor tradición la carpa que la bobe, porque en qué anduvo Moisés con la tabla de la ley como peregrino, en carpas. Entonces, en ese origen es primero. Están frente a la imagen, eso es la fe. Cualquier espacio en que el hombre vive, hay arquitectura. Esos espacios, quiénes los van a usar, a vivir, con qué propósito, qué recursos hay para realizarlo, porque hay que tener en cuenta que la arquitectura es un producto de la sociedad. La arquitectura la genera la sociedad, la genera con su cultura, con sus tradiciones, con su forma de vida, con su tipo de recursos artesanales o tecnológicos, con sus materiales, con la realidad en la que tiene que enfrentarse para realizarlo. Los problemas son distintos en cada ámbito, en cada clima, en cada lugar. La creatividad forzosamente está íntimamente ligada con el conocimiento. Mientras más se sabe, más recursos creativos hay. Frecuentemente hago esta reflexión con los jóvenes. Ahí está el reto. Pero también está la esperanza de que se va a poder responder al reto. Porque se tiene la raíz. La esperanza de que se va a poder responder al reto. La museografía es algo que muchas veces se confunde con la decoración. La museografía está implícita en la misma arquitectura. El espacio ya debe estar concebido para el tipo de mensaje, el tipo de presentación que se va a manejar ahí. La museografía y la arquitectura es una cuerna. La museografía y la arquitectura es una cuerna. ¡Gracias! ¡Gracias! En el Museo Nacional de Antropología quisimos siempre tener presente que estaba en el bosque de Chapultepec. Por eso es que es tan abierto. Todas las alas se abren al exterior y la gente siempre se siente dentro del bosque, libre, sin estar encerrado. El paraguas mismo, por su altura y la inclinación de su cubierta, permite seguir viendo el cielo. Nunca se siente el visitante capturado en un espacio. Sí, en realidad queríamos, y así fue el propósito, actuar como actuaría un arquitecto prehispánico si hubiera tenido el mármol, el aluminio, el acero, el concreto, el plástico, los materiales actuales. Cada ámbito, por pequeño que sea, con una obra, se concentra uno en ella sin tener el peso de todo lo que falta ver. Van teniendo sus espacios propios, cada área o cada pieza importante. Es una obra de un equipo totalmente multidisciplinario. Aquí teníamos la aportación de todos los puntos de vista, todos de gente profundamente interesada, especialmente en México. El concepto rector del proyecto parte siempre de la reminiscencia de soluciones formales de la arquitectura prehispánica, que coinciden con el uso contemporáneo del nuevo edificio. Y eso es arquitectura, el manejo del espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!